...de trayectoria musical, hemos permanecido porque usted así lo quiso, así lo quiso. Público conocedor de la buena música, hoy tenemos el gusto y el odor de presentar para todos y cada uno de ustedes... ...una mezcla de experiencia, elegancia, calidad, humildad, pero sobre todo, pasión a la música. Al que hoy en día lo llamamos, José Julio y su zarpazo tropical. 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 No tengo culpa ninguna, ramita de maquina, que se vaya más atrás, ramita de maquina. Siempre algo nuevo. Siempre algo diferente. Siempre algo con un estilo que lo caracteriza. Por eso es lo nuevo y diferente. Y hoy está aquí, frente a ti, originarios de la hacienda Tancuche, Calquiní Campeche. José Julio y su zarpazo tropical. José Julio y su zarpazo tropical. Todos a la vista de hoy. Iniciamos. Iniciamos. Viejo marica. Cabeza. Cabeza de maraca. ¡Ay! 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 ¡Rico, rico! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Esta peleada es por recambiar de aquí Y aquí viene lo menos bueno, eh La pura sabrosura Pero, oh, Mical Y en lo nuevo Y diferente ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, pero da mucho gusto! 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 Vamos a pasar a lo mejor muy contentos De contar con tanta gente hermosa En esta bonita noche Los que están ahí atrasito De una buenísima vez Agarren a su parejita No hagan lo que hacen en Campeche Ahí en Campeche Cuando ya se está terminando Compares Roberto ¡Otra, otra! ¿Para qué hacen eso? Si desde ahorita ya pueden Es correcto Cuando ese momento Lleguen nosotros Y ya nos vamos Eso hacen en Campeche Ustedes no quieren que hagan eso Y de una buenísima vez Adquieran su derecho de baile Nos imaginamos que están al alcance De todos los bolsillos Y nos la vamos a pasar bonito Vamos a divertirnos Vamos a participar José Julio Trayendo lo mejor De todos sus éxitos Desde Campeche, Campeche La ciudad de las murallas Para todos ustedes Contentísimos De estar con esta gente maravillosa De Tulum Nos vamos con esto Que suena bonito Vamos a mandárselo Con mucho cariño Con mucho gusto Porque la fiesta Es para ustedes Los que están ahí atrasito Y tienen la oportunidad Bailen Porque esto ya comenzó Para Campanita Que empezó la fiesta Desde muy temprano Bienvenido Vamos a pasar a lo mejor Todo el mundo Al centro de la pista Bailen Muy diferente Muy diferente Pero con mucho gusto Y todo el mundo Baita Y a participar Porque esto está Sensacional Igualo Carbonero ¿Quién es el sabor Del chapaco Que te las pone Piña de veras José Julio Vivo José Julio Ractillo Sí señor ¡Gracias! 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 En los temas bonitos De los éxitos De José Julio Les compartimos Este bonito tema El panadero Con mucho cariño Bienvenidos Todo el mundo Vamos a participar Los que apenas Vienen llegando Bienvenidos Los que estaban Con nosotros Feliz distancia Esperamos Que se lleve Un buen sabor De boca De esa bonita Fiesta Vemos que el tiempo Acá está A nuestro favor Bendito Allá arriba Que nos ha enviado Un clima bonito Para estar Con todos ustedes Allá en Campeche Está terrible Pero aquí Estamos En Santa Paz Una noche agradable Para disfrutar Con todos ustedes Muchísimas gracias A la empresa organizadora Por la invitación Que le hizo a José Julio Para estar participando Con ustedes Para compartirles Nuestra música Ya tenía ratito Que no estábamos por acá Con padre Roberto Hace qué Antes de la pandemia Aquí despedimos E iniciamos la pandemia Pero bueno Pues hoy Ya estamos Bendito El de arriba Que estamos Vivitos Y coleando Aquí con todos ustedes Así que todo el mundo Vamos a participar Hoy estamos Mañana No sabemos Así que ahora es cuando Agarren a su parejita Y vamos a disfrutar De esta bonita noche Los precios Del derecho de baile Nos imaginamos Que es al alcance De todos ustedes Y para mitigar la sed Parece que Tecate Live Así es Y esas cervecitas Compadre Que te mantienen En forma Te mantienen En línea Los que toman Otra marca Son los que le crece La panza Y todo eso Bueno Tú no tomas Puro agua Bueno y a la gente Que vinieron a divertirse Vamos a invitarlos A bailar Esta noche La fiesta Especialmente Para todos ustedes Así que vamos a bailar Vamos a disfrutar De los éxitos Totalmente en vivo De Campeche Para Quintana Roo Vamos a bailar Otro también Te esperamos Con lo nuevo Y diferente De Campeche Música 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 Buscando la patrulla Ahí está, ahí está Ahí se está reportando Buenísimo, onda, repórtense con nosotros Repórtense, háganos saber de dónde nos Visita, qué es lo que quieren escuchar Qué es lo que quieren bailar, siempre y cuando conozcan La música de José Julio y sea un éxito de José Julio Se lo ponemos en programación Si lo tenemos a la mano, se lo mandamos enseguidita Si no, se los catafixiamos Vamos a seguir bailando, recuerden que esto ya comenzó Agarren a su parejita porque esto Está transcurriendo para ustedes, otro De los éxitos, ahí está el tazo dorado Enfrentito al escenario Vamos a bailar con este Chacucha Vamos a hacerlos ahí para Cochito Baila Cochito Y me preguntan el ritmo que yo bailo No, 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 no